Servicios de Salud informa el panorama epidemiológico de la serbovirosis a la semana número 34. Al día de hoy se confirman 362 casos de dengue, en los cuales se clasifican de la siguiente manera, 187 dengues no graves, 162 con signos de alarma y 13 dengues graves. Al día de hoy se reporta la primera defunción del año en el estado de Morelos, sin embargo nos encontramos dentro del canal endémico en una zona de seguridad, tratando de desacelerar y reducir el número de casos en el estado. En el caso de chikungunias llevamos cero reportes hasta este momento y de zika se han confirmado 26 casos y 8 de ellos han ocurrido en embarazadas. Es por eso que debemos de extremar y de reforzar las medidas de prevención y de saneamiento básico al interior de la vivienda en este periodo intenso de lluvias. La eliminación de criaderos de mosquitos del dengue en patios azoteas y el interior de la casa es sumamente importante. Y en el caso de las embarazadas es sumamente indispensable que acudan a su control prenatal, que eviten exponerse a la picadura de mosquitos en los horarios picos, usar ropa que proteja gran parte de la superficie corporal, el uso de repelentes, mosquiteros y pabellones que puedan proteger el ingreso de mosquitos al interior de la casa y bueno, reforzar todas las medidas de prevención.